¿Qué tal amigos de NotiVoz? Me encuentro con la doctora María Silva del Centro de Diagnóstico y Atención Psicopedagógica, Psicoluz. Gracias doctora por acompañarnos. Hay un sinnúmero de interrogantes en relación a este tema. Pero ¿por qué para muchos padres es difícil poder ayudar a sus hijos en su inicio de vida escolar, sobre todo en aquellos niños que son en edad de preescolar o de la primera infancia? ¿Por qué este momento para la mayoría de los niños suele ser traumático? Bueno, tal vez no sería la mayoría. La verdad es que esto no está predeterminado por la edad, que porque va a preescolar va a pasarlo. Los mecanismos de adaptación en el niño están dados más por las experiencias en el hogar que su primero aprendizaje. Entonces las experiencias que el niño va teniendo previa es la que le va ayudando a tener esa seguridad y esa habilidad de poderse adaptar a otros lugares fuera de sus padres. Entonces no está predeterminado por la edad. Si los padres, por ejemplo, han manejado su separación porque tengo que ir a trabajar y se van escondidos de la casa para que el niño no llore, entonces el niño se va acostumbrando a pensar que lo abandonan. Entonces al ir a la escuela siente mayor el abandono porque lo está sacando de su lugar de seguridad para ponerlo en otro lugar nuevo y de ajuste tiene las inseguridades propias de que me han abandonado cada vez que mi mamá o mi papá se ve escondido. Entonces estas experiencias previas son las que hacen, digamos, las dificultades para que el niño pueda adaptarse a otros ambientes. Lo que los padres tienen que valorar siempre es que las cosas deben ser claras. Si voy a salir el niño tiene que saberlo, va a llorar porque tiene él que elaborar esa separación, pero lo peor que pueden hacer es separarse de él escondido porque el niño se siente abandonado, siente de que no van a regresar y eso le da inseguridad y vamos creando la base de su autoestima. Entonces un niño inseguro, temeroso, que remite todas esas inseguridades a otras cosas que no solo hablamos de ambiente, sino de acciones. Le da miedo iniciar algo, le da miedo experimentar, le da miedo curiosear y hacer otras cosas que son propias de edades en el desarrollo. Ahorita que ya va a iniciar la temporada escolar, ¿qué consejos podríamos dar a aquellos padres que tienen temor, sobre todo si son padres primerizos, de enviar a sus hijos por primera vez a clase? ¿Cómo pueden ellos ayudar a sus hijos y ayudarse a sí mismos? Porque también hay un proceso emocional que viven estos padres, ¿no? En el caso de los padres el temor es que si me lo van a golpear, el temor es que se queda llorando, el temor es todo el desprenderse de su chiquitín. Esta inseguridad también se la remitimos al niño. Lo correcto es, tanto para, como decías, para las dos vías, es que antes de que el niño vaya a la escuela, ya su primer día de clase, tiene que pasar una rutina previa. Una de ellas es evitar la ansiedad en la mañana. Los padres tienen que levantarse más temprano, levantar al niño más temprano para ir creando esa rutina de levantarse y no hasta el propio día de clase, me voy a levantar, lo voy a levantar en carrera, lo voy a vestir. Y aquella ansiedad de los padres remitida al niño y corriendo a llevarlo a clase cuando debía haber sido, un proceso tranquilo, elaborado y que le dé al niño esa, digamos, tranquilidad a algo que va a pasar. Porque la ansiedad de los papás no es solo que lo llevo, sino que también me tengo que levantar más temprano y llevar todo este proceso. Lo correcto es, desde días previos, levantarlo temprano. Calcular que ese tiempo me va a ajustar para vestirlo, para hacer todo antes de que lo lleve a clase. Levantarlo temprano para que no tenga que pasar por el proceso de regañarlo, pegarle, gritarle, para que se levante o traumático, o sea, levantarlo y meterlo al baño porque ya no hay tiempo, sino que tenga todo el niño su proceso de poder hacerlo de la forma más tranquila. Calculo mi tiempo como mamá, sabiendo que esto me ajusta para poder hacer todo eso antes de que desayune y nos vayamos. Por otro lado, el ritual del dormir, acostarlo más temprano, evitar que esté viendo televisión antes de irse a dormir, contarle un cuento como una rutina para que le queden cosas agradables, para que pueda tener ese intercambio con la mamá o el papá antes de dormirse, para que amanezca tranquilo y no amanezca ansioso por todo lo que vivió el día anterior que te queda de alguna manera grabado. Entonces, este niño se acuesta temprano, descansó, se levanta temprano, se trabaja lo más tranquilo su rutina para poder pasar ese proceso. Ir a la escuela. Si es posible entrar a la escuela donde ve estudiar, no hasta el propio día. Le hago un recorrido, hablo con la directora, hago un recorrido, si ya tienen asignada la profesora de mi hijo, porque a veces hasta el último día sabemos quién es la profesora, entonces hablar con la profesora, se la presento al niño y he pedido permiso para ver si puedo estarlo llevando por lo menos intercalado unas tres veces en esta primera semana antes de que entre a clase para que vaya conociendo el lugar, vaya viendo a los profesores, vaya familiarizando con esos adultos que van a ser a partir de ahora parte de su rutina y de su vida también. Entonces, no es que hasta el primer día que va a clase el niño llega a un mundo nuevo, personas nuevas, un lugar extraño y separándose de los padres. Eso es lo que hacen los traumáticos, todas esas experiencias que no son vividas de manera adecuada. Ahora, en casa, ¿qué puede hacer el padre? ¿Hay alguna forma en la que el padre pueda preparar ese ambiente o preparar al niño para el ambiente al que se va a incluir? En la casa lo que se puede es trabajar, por ejemplo, el que el niño pinte, el que el niño haga actividades que son propias de la escuela. ¿Qué va a hacer? Va a pegar, va a trabajar con plastilina, va a trabajar con pintar, va a trabajar letras, va a hacer juegos. Si en la casa no se tiene una rutina porque el niño ve televisión toda la tarde o ve televisión toda la mañana, se levanta a ver televisión, se baña y vuelve a la televisión, es lógico que en la escuela no va a querer hacer variedad porque él está acostumbrado a una estructura rígida. Entonces, en la casa hay que empezar a hacer rutina. Lo que el niño puede estar expuesto en la escuela y que lo vea como algo familiar cuando vaya a la escuela. Entonces, ya conozco la plastilina, ya hago cosas con esto, bueno, estoy en un lugar donde estoy haciendo parecido y me conecta con mi casa. A veces sí es demasiada la ansiedad, a pesar de todas estas recomendaciones, es bueno que el niño lleve algo de su casa, un juguete que sea su apego, que le ayude a él a bajar su ansiedad porque tiene algo que lo conecta con su casa, que lo conecta con él mismo porque ha remitido parte de sus emociones en el muñeco o en el juguete y hablar con la profesora que mientras el niño no inicia en clase, el niño lo pueda tener y después lo guarda en su mochila y lo pueda sacar cuando vaya a receso. Esto también se le dice al niño, vas a llevarlo, vas a estar un ratito y cuando la profesora te lo pida, usted lo va a entregar. Pero eso es muy bueno, que tenga él algo que lo ayude a poder conectarse con su casa y no se sienta totalmente abandonado. Algo importantísimo, llegar puntual a traer al niño. Eso provoca un trauma que se mantiene por mucho tiempo. Si los padres saben que la salida del niño a las 11 y media, 12 del día y no han llegado y se están hiriendo todos los niños, él siente que va quedando solo y eso es triste porque ya él no va a confiar en sus papás, ya él no va a confiar en que van a venir pronto porque ya me dejaron solo. Y eso le hace también que cuando los niños ya van saliendo empiece a gritar o a llorar porque ya le está creando ansiedad pensando en que no van a venir. Y le da una sensación de abandono. De abandono. Si los padres llegaron puntual, pero como ayer llegué tarde y él pasó por esa experiencia, hoy yo llego temprano porque pobre mi hijo, pues no voy a poder volver a hacer algo así. Pero ya el niño no confía. Ya él, desde que empiezan a salir los compañeritos, ya él está ansioso. Ya empieza a llorar. Ya no es tan fácil volver a creer en que salgo y mi papá o mi mamá esté en la puerta. Entonces eso es importantísimo porque si logramos que entró, que esté tranquilo, no cometamos el error de fallar en la salida. Con el papá y con la mamá, ¿qué podemos hacer? Porque también vemos que los primeros días, incluso muchos padres hasta se sueltan a llorar al ver a sus hijos que se quedan ahí, ¿qué consejos les podría dar a ellos? Primero que es un proceso. Si ya fueron al colegio y lo anotaron en ese lugar, es porque confían en el personal del centro. Porque si voy a ir con temor que me le va a pasar algo, estoy pensando en que el lugar no me da la seguridad. Debo notar que el lugar donde voy a poner a mi hijo tenga la seguridad en que no se va a salir, tenga la seguridad de que el patio donde van a jugar, ahí han tomado en cuenta que no haya golpes, que el niño tenga su espacio donde moverse y que no todos se muevan en un espacio muy pequeño. Que él pueda ver el lugar y esto me da como mamá seguridad de que todo está bien. Entonces bajar un poco su ansiedad, ya lo escogí el lugar, me pareció bien, debo tranquilizarme. Porque el tranquilizarme me permite también no remitir esa ansiedad a mi hijo. Por otro lado, recuerden que es un proceso que viven los dos, tanto el niño, la niña como los padres. Y dentro de ese proceso van aprendiendo los dos. Yo como mamá, a poderme desprender de mi chiquito, a que va a un lugar donde no estoy yo, pero también el niño a desprenderse de su papá es estar en un lugar y un tiempo que no están ellos. Por lo tanto, el proceso es de los dos y tienen que vivirlo de la mejor manera posible. Si tengo inseguridad de lugar, bueno, pues tengo que alertarme como mamá. Si el lugar no me está dando esa seguridad, pues busco otro. Porque no es posible que yo, si tengo esa parte que me da como instinto que esto no está bien, que no me parece, pues no lo haga. Porque eso va a aumentar más su preocupación que de antemano ya la tenemos con solo soltar al niño. Entonces se suman otros factores que no van a ser lo ideal para la entrada a clase del niño. ¿Qué le vamos a mandar de comida? No le demos una merienda cargada de dulce, que lo único que van a hacer es que si el niño es ansioso o ya de antemano se fue ansioso, le voy a aumentar la ansiedad. Y voy a generar en él más inquietud, primero porque él está ansioso, y segundo por los alimentos que le anexé y que pueden aumentar esto. Esto puede provocar problemas en el colegio porque van a decir que tiene problemas de comportamiento y tal vez es lo que comió hoy. Los alimentos inciden mucho en la conducta del niño y tenemos que estar muy claros de ello. Preferiblemente lo más natural posible su fresco. Preferiblemente que vaya con el sabor y el propio azúcar que tienen ellos y no echarles más. Que sea una alimentación lo más saludable. Si le voy a dar pan, si le voy a dar esto, pues no cargarle mucho porque son carbohidratos y nos dan demasiada energía. Entonces, también eso, ¿qué alimentos le doy para evitar mucha ansiedad, para evitar que esté demasiado dispersa su atención, para evitar que el niño no se acerque a esos aprendizajes que en este momento se está generando para él? Muchísimas gracias por todos esos consejos y esperamos que los padres ahí en casa, sobre todo aquellos que por primera vez van a mandar a sus hijos a clase, los hayan tomado muy en cuenta para que esta experiencia sea lo más agradable tanto para ustedes como para sus hijos. Continuamos con NotiVoz.